Es en el área, Peñarol, le va a pegar Caprián, toma distancia como para darle a largo también, ahí viene el centro, el primer paro, ¡Gol! 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 Todos tomaron referencia del más grande pero apareció el más chiquito señores... ... y una tarde donde definitivamente se viste, se proclama ídolo de la tribuna, Peñarol 4, Nacional 1, ¡gol! 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 Y nosotros discutiendo con qué le damos, si el Matamota, si el Incepticida, si la fórmula mía, esa del Limpiaborni, no tenés con qué darle, pero si además marca, quita, entrega, lucha, pone, y todavía salta, cabecea, va al rebote, hace dos goles en su debut clásico, ¿qué más se le puede pegar? ¿Cómo no va a llenarse la boca de gol? ¿Cómo no va a estar roca de contento la gente de Peñarol con él? Liquida el partido, si no se frena Peñarol puede ser golea histórica.